en Relaciones Públicas de la Armada, Diego Perona. Buenos días, Diego, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, Mario Noel. Buenos días, Cecilia. Buenos días, José Miguel. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Diego, ¿qué información se tiene hasta el momento? ¿Se retomó ya en el día de hoy la búsqueda? Sí, la semana fue, esta semana en particular, bastante complicada. La búsqueda del joven desaparecido del día miércoles se retomó hoy a las 5 y 10 de la mañana por parte de la Armada Nacional a través de la Prefectura de Ciudad de la Costa, que es la que corresponde a esa jurisdicción, y con apoyo de la Prefectura de Atlántida. Le decía al principio que fue una semana complicada porque también tuvimos el martes el problema con la jovencita argentina de 19 años, que fue en la playa municipal de Paisandú, que ayer el estudio forense dictaminó que el fallecimiento fue por un paro cardíaco. Bueno, ahí llegamos al noveno fallecido, en lo que va de la temporada estival, que empezó el 8 de diciembre. De esos nueve fallecidos hay que destacar que seis de ellos fueron en zonas no habilitadas para baños. Entonces, la Armada siempre intenta tratar de recomendar y advertir a la población, a los turistas, a los bañistas que tomen las precauciones, también con la ayuda de ustedes, con los medios de comunicación que nos hacen este tipo de entrevistas y nos dejan difundir ese mensaje para la seguridad de todos. Diego, en el caso de Paisandú, la joven sí estaba en una zona habilitada y había guardavidas. Sí, lo del caso de la jovencita argentina fue, por muchos lados, fue increíble porque fue en la playa municipal de Paisandú, que estaba aproximadamente a 10 metros de la costa, estaba caminando por una zona que hacía en pie con el hermano, estaban a 15 metros del puesto de guardavidas. Bueno, pero ahí era un día que había mucha gente, y un día que estaba lindo para estar en el agua. Fue a las 7 de la tarde, 50 minutos, los salvavidas todavía estaban en sus puestos, y bueno, en el momento que la gente, los guardavidas reciben la voz de auxilio del hermano, se avisa a la prefectura también y comienza un trabajo de bastante esfuerzo por parte de los guardavidas y una cadena humana. Ahí se suman medios de la Armada, de la prefectura de Paisandú, y no se encuentran, y al otro día sí aparece el cuerpo de la jovencita, y bueno, fue un lamentable hecho que ocurrió esta semana. Por el lado del joven del Pinar, esto ocurrió el miércoles, en la bajada 37 del Pinar, ese lugar tenía sus características especiales porque estaba muy cerca de la desembocadura del Arroyo Pando. Si bien era una zona habilitada para baños, estaba distante 500 metros del puesto de guardavidas, ese día el mar estaba bastante complicado. Con la Armada hemos mandado videos que atestiguan lo que eran las condiciones del mar ese día. Y bueno, a partir del momento que se da la voz de alerta, de auxilio, hay un esfuerzo bastante grande de los guardavidas, que inclusive se piden guardavidas de otras zonas, y de la Armada Nacional con embarcaciones, con motos de agua, con cuatriciclos y con camionetas para tratar de encontrarlos el miércoles. Se retomó la búsqueda el jueves, a primera hora del día, y hoy también estamos en eso, a partir de las 5 y 10 ya está la Armada presente con embarcaciones y con vehículos por tierra para tratar de encontrar al joven. Diego, bueno, ahí va a haber recambio de veraneantes este fin de semana, cambio de mes. ¿Qué recomendaciones se hacen para los nuevos bañistas? ¿Qué cuidados hay que tener, dadas las cifras que estamos manejando en lo que va del año? Cecilia, las recomendaciones son que cuando planeamos un día de playa, ir a una zona que esté habilitada para baños, después tener claro el tema del código de colores de las banderas, cuando la bandera está roja es que se recomienda no ir al agua, es situación de peligro, la bandera amarilla es precaución y la bandera verde es cuando la playa está habilitada para baños. Sin embargo, siempre tener en cuenta de cuando ir al playa, ir a un lugar que esté cerca del puesto de guardavidas. Después la otra recomendación es cuando estamos con niños, los niños tienen que estar al alcance de la mano, si vamos al agua, inclusive tenerlos agarrados de la mano. Este año también tuvimos un hecho lamentable de un chiquitito de 7 años, en la bajada 7 de Ciudad de la Costa, que también fue uno de los fallecidos, estaba solo con el hermano del agua. Eso para que vean a veces las cosas que pasan. Pero hasta qué edad va esto de tenerlo al alcance de la mano, porque también es difícil a veces uno como padre incluso pensar en un niño de 9, 10 años que tenga que estar de la mano en el agua, eso no pasa en la realidad. Hasta qué edad realmente se hace hincapié en que no puede estar a más de un metro del padre, o la madre, o quien lo esté cuidando. Pero no es que no te entendí la pregunta. Lo que quise decir es que los niños chiquitos, si yo voy al agua con ellos, más en una playa como la de Ciudad de la Costa, que tiene pozos, tiene que estar al alcance de la mano. Yo no lo puedo dejar solo en el agua. El caso que pasó del niño de 7 años era que en ese momento estaban solos, un niño de 11 años con un niño de 7. Esa playa tiene sus características particulares, además de las corrientes que tiene el mar en general, tenía pozos y bajantes que lo hace muy complicado. Por eso es que les digo, cuando estamos con niños en el agua, al alcance de la mano. O sea, al alcance de la mano, tendrános agarrado la mano o bien cerquita. Está bueno lo que decís, Diego, respecto a que eso ocurre en playas que de repente uno imagina no tan peligrosas como pueden ser las de la Ciudad de la Costa y que sin embargo tienen sus riesgos, sobre todo pensando en niños, etc. Claro, uno siempre piensa de repente por el tamaño de las olas y no por otras características. Claro, en las playas de Rocha o más al este, mismo en Canelones o en Maldomado, pero playas más bravas. Y estas parecen playas donde uno se puede bañar tranquilamente, pero tienen sus peligros. Uno se puede bañar tranquilamente, pero tiene sus riesgos. Sí. A veces pasan cosas... Les cuento una de ayer. Ayer la prefectura recibió un llamado de... Perdón, de ayer, no es de antes de ayer. La prefectura de Montevideo recibió un llamado de alerta por el teléfono 106, que es el teléfono que tenemos todos los ciudadanos y los turistas para llamar a la prefectura en caso de un socorro. Que había un grupo de niños, todos menores de edad, y una niña en particular que estaba en peligro, que se estaba por ahogar. La prefectura de Montevideo fue este lugar, es en la rambla de la Central Valle, es una zona que no está habilitada para baños. En definitiva, era un grupo de ocho niños menores de edad y la Armada, por suerte, rescatamos a esa niña de 11 años. Se le hicieron todos los controles médicos y está en perfecto estado de salud. Pero a veces para que vean las cosas que pasan, niños solos en zonas que no están habilitados para baños. Entonces, por eso es que es importante el mensaje de advertencia, recomendaciones que damos y la ayuda que nos dan ustedes para sensibilizar a la población. Bien. Diego Perona, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a todos y estamos a las orden. Hasta luego, igualmente. Bien. Extremar todos los cuidados, ¿no? Sí, no, y a veces una picardía entre unas botijas puede terminar en una cosa terrible. Por suerte, ayer estuvo la Armada para Sarbados y no hay caso que toda la vida me van a decir Juan Manuel o José Miguel en vez de Juan Miguel. Acostúmbrate, me dicen María José. No, ya estoy acostumbrado. J-M, ya está. Respondé. Juan Chichén decía Juan Martínez. Es poco común el Juan Miguel. Bien. No, y 106 también.